No voy a dar nombres, no voy a dar nombres. Fue maravilloso poder tener esa conexión con ellos dos en especial, porque con Ays la he tenido desde hace muchos años. Sí, Ale y yo siempre hemos sido muy buenas amigas. Exacto. Pero como que siento que con ellos dos no conectaba tanto. Y ahora tuvimos muchos momentos muy padres. Varios, varios. Muy cercanos. Algo que nunca les dijiste y se los dijiste en el reality a tus hijos. Uy, o sea... Son o no siempre. Fíjate que hubo una noche, José Eduardo de la nada dice, ¿por qué no iniciamos diciendo cada quien que diga algo bonito de los demás? Órale. Y fue así como, ok. Bueno, Alan se convirtió... No se desató. Se convirtió en el profesionario. O sea, llegó como Pedro por su casa. Como Pedro por su casa y nos desapareció a todos. O sea, él de verdad, para mí fue una revelación. Nos hizo pomada a todos. O sea, lo van a amar a todos. Todos estaban preocupados por él y él resultó ser... Yo preocupado por ellos. No te hacen caso. Ah, no, por eso. No lo escuchamos. O sea, no lo escucharon. Ya son adultos. Ya. Yo estoy enfocado en el viaje y de repente, oigan, miren, aquí yo leí que tal cosa porque... No. Oigan, oigan. Oigan. Ay, sí. Me sigo y al redito, oye, ¿y el lugar que ese que nos dijiste? ¡Ya pasó! Ya lo pasamos hace media hora y yo les dije... Ah, ¿pero a qué hora no nos dijiste? Pues así, sentía que nunca me escuchaban. Ya pasó, ya pasó. Para mí es una tarea de vida, el hecho de que podamos estar cada vez más unidos y cada vez que veo las familias en general, cualquier familia, no nada más del medio artístico, y veo que hay tanta desunión y veo que hay tantos pleitos y peleas por tantas cosas. Me siento bendecido porque a pesar de que mis hijos vienen de familias diferentes, de mamás diferentes, de hogares diferentes, somos una gran familia y somos una familia muy unida. Son familia disfuncional. Disfuncional. Como todas. Como todas. Pero con mucho amor. Pero con mucho amor. Pero funcional a la vez. Pero funcional a la vez. Yo como papá me siento muy identificado contigo, amigo. Qué bueno. Esa es la idea, mi querido Álvarez. Esa es la idea. Porque hay que luchar cada día por mantener a la familia unida. Perdón que llore. Ya me agarró. No, está bien. Necesitamos la conexión con la familia y creo que la gente como tú se van a identificar en esta lucha que tengo yo por tratar de mantener a la familia. A mis hijos unidos. Sí. Y me da gusto que te toque el corazón porque eso es lo que queremos hacer con esta serie. Que la gente le toque el corazón y que se dé cuenta que todos somos iguales. Y bueno, se habla de mamá porque la mamá es... O sea, la mamá es la mamá. Sí. Y lo sabemos y no hay nada en el mundo que se compare con la mamá y yo lo entiendo. Pero a veces al papá se le quita... Valor. Un poco el crédito, ¿no? Sí, sí. Y a veces uno piensa o quiere que los hijos sepan el esfuerzo que de alguna manera se está haciendo. Sí. Y creo que en esto se logra, ¿no? Creo que a final de cuentas, pese a los problemas, Ailín, pese a las situaciones de las víboras o de los problemas, o ustedes como hijos, creo que a final de cuentas sí se están dando cuenta que estas experiencias van a quedar para toda la vida, ¿no? Y del esfuerzo que se hace como... Yo hablo como papá de Eugenio, que fue el que se le ocurrió este viaje. Y ojalá que sientan lo mismo todos los que vean este reality de viaje con los cervezas, que sientan lo mismo que yo sentí. Porque se ve que, al final de cuentas, el mensaje es ese. Pese a lo que pese o pase lo que pase, míralos. Aquí están. Estamos...